Entonces, imagínense para qué son estas cajas. Mire bien. Yo quiero que ustedes observen estas cajas. Miren. Ustedes se imaginan para qué son esas cajas y por qué están ahí. Mire, estamos en la quinta avenida ahora mismo. Mire, 54 con quinta avenida. Enfrente de todas las tiendas más caras que hay. Entonces, yo quiero que usted aprecie este video. Mire, yo quiero que usted aprecie este video. Aprecie este video, mire. Cheque esto. ¿Sabe qué? Hay ahí adentro de esas cajas. Hay adentro de esas cajas, nada más y nada menos. Hay personas que no tienen hogares, durmiendo. ¿Entiende? Y a veces nosotros nos quejamos de la vida. Nos quejamos por lo que nosotros obtengamos de la vida. O por lo que no podamos obtener.